Amigos, suscriptores, seguidores y no seguidores, bueno que ya son seguidores porque seguramente ya se están suscribiendo. En este video les voy a hablar sobre las motos de trabajo más económicas que existen en México y en algunos países del mundo. Muy bien, las motocicletas poco a poco han ganado un terreno en contra de los automóviles y las motocicletas que más se venden en todo el mundo son las que van desde los 90 centímetros cúbicos hasta los 250 centímetros cúbicos. También se venden notablemente un poco más las motos que son de mayor accesibilidad ya sea por otorgar algún crédito o por el precio. Entonces, esta oportunidad de adquirir una motocicleta casi a nadie se le escapa, así que estas son las 5 marcas y las 5 primeras opciones que uno tiene como comprador para una moto buena, bueno en este caso buena, bonita y barata. Muy bien, vamos a comenzar con la marca Itálica que en Colombia es AKT Motocicletas. Itálica pues ya se está haciendo la primera marca aquí en México en vender motocicletas, o sea está por encima que todos los fabricantes de motocicletas inclusive Honda. Muy bien, Itálica es dueña del mercado aquí en México, así como AKT lo quiere hacer en Colombia. Vamos a comenzar con esta motocicleta que es la XS 125, un motor de 4 tiempos y pues una potencia de 7.9 caballos de fuerza, horsepower si se dice en inglés. Muy bien, el precio de esta motocicleta es de 14 mil pesos mexicanos. Esta motocicleta es una scooter, es una excelente opción por su rendimiento de combustible, ya que por si no lo sabían puede recorrer acerca, bueno alrededor de 30 kilómetros con un tanque y es capaz de alcanzar una velocidad de 70 kilómetros por hora. Una velocidad que ya es algo considerable y ya sirve muy bien para ir y venir a tu trabajo, entonces es una muy buena opción ya que es barata. No vamos a hablar de calidad en este video, pero si vamos a hablar de la economía, entonces con respecto al precio y las prestaciones que te brinda esta motocicleta 125 por 14 mil pesos mexicanos, esta moto es una muy buena opción. Vamos a continuar con la otra motocicleta y es la Dynamo. Muchos han de conocer la marca Dynamo, unos están a favor, otros están en contra ya que no es una marca muy conocida. Pero tenemos este modelo que es la Fenix 150 con un motor de 4 tiempos y un cilindraje pues 150 centímetros cúbicos. En esta ocasión contamos con 9 caballos de potencia y un precio de 14 mil 800 pesos mexicanos. Obviamente estas son estimaciones, los precios pueden variar dependiendo lo que decida el fabricante en su página de internet, entonces están sujetos a cualquier tipo de cambio. Esta motocicleta es una motocicleta ideal para el trabajo. La verdad que llega una velocidad máxima, dice que de 80 kilómetros, pero fácil con esta motocicleta alcanzas unos 90. Esta motocicleta tiene un rendimiento de 40 kilómetros por litro, supera por mucho a la motocicleta anterior de Itálica que es un scooter. Obviamente es un motor estándar y pues tiene una capacidad en el tanque de 8.5 litros. Una motocicleta discreta, funcional, no diríamos que elegante, pero para lo que es, que es el trabajo, tiene muy buen desempeño. Con respecto a refacciones y esas cosas no vamos a hablar ya que solo hablamos de precio, 14 mil 800 pesos. La diferencia de 800 pesos respecto a la Itálica 125. Ya que hablamos de esa moto vamos a pasar con otra. Y bien, pues tenemos aquí una Honda, yo siempre he dicho Honda como si fuera J, pero creo que es Honda sin pronunciar la H, Honda. El modelo CGL 125, una motocicleta notoriamente famosa en el mundo de las motocicletas de trabajo. Con un motor de cuatro tiempos y fabricada en Japón, con un cilindraje de 125 centímetros cúbicos, una potencia de 9.7 horsepower, caballos de fuerza y un precio de 16 mil pesos mexicanos. Tenemos a esta Honda CGL 125 y ya parece esto la lucha libre. Esta motocicleta urbana fabricada en México destaca realmente por la eficiencia, la seguridad y el ahorro de combustible. La motocicleta de igual manera promete una velocidad considerable de 80 kilómetros por hora. Muy bien, que de igual manera les repito, da mucha, mucha, mucha más velocidad. Estamos hablando de 90, 95 kilómetros por hora, ya casi reventando el motor. La capacidad de carga de esta motocicleta es de 153 kilogramos. Muy bien, entonces tiene una muy buena capacidad de carga y pues el rendimiento de esta motocicleta se encuentra entre los 30, 35 kilómetros por litro, dependiendo el modelo, dependiendo el año. Si hablamos del modelo reciente, pues el consumo es mucho mejor. Y posteriormente vamos a pasar con otra motocicleta que quizá muchos no conozcan, pero también existe la marca Izuka, que también se vende en México. Tenemos este modelo que es el TL150N. Muy bien, un motor de 4 tiempos, 50 centímetros cúbicos y una potencia notablemente diferente de 10.8 caballos de fuerza. Pero esta sí tiene un precio un poco más alto que es de los 18 mil pesos mexicanos. Muy bien, es una motocicleta realmente potente. No tengo información acerca de la calidad o de la fiabilidad de los materiales con los cuales esta motocicleta está construida. Tiene una capacidad de combustible de 18 litros y promete una muy buena economía. Pero esta no es la última motocicleta. No puede faltar la motocicleta de la marca Bajaj. Muy bien, esta marca tiene muchísimos modelos, entre ellos la Pulsar, que muchos ya han de conocer. Pero vamos a hablar en específico de la Bajaj 150, una motocicleta que ha sido bien destacada durante los últimos años y ha tenido una muy buena reputación con respecto a su funcionabilidad y ahorro de combustible. Con un motor de 4 tiempos, cilindraje 150 centímetros cúbicos y una potencia de 8.8 caballos de fuerza, cuenta con un precio de 18 mil 500 pesos. Realmente si comparo esta Bajaj con la motocicleta que mencionaba anteriormente, preferiría por mucho la Bajaj 150, ya que la marca tiene una muy buena reputación y no es por nada, se la ha ganado a pulso. Es una motocicleta muy fuerte. La Bajaj 150 combina la perfección, la potencia, la eficiencia de combustible y la practicidad o la facilidad para viajar en diferentes terrenos. Muy bien, su estilo es algo robusto. Obviamente no son motos que tengan algún estilo deportivo, pero son motos que realmente sirven muchísimo y son muy eficientes. Esta motocicleta 150 centímetros cúbicos promete mucho, así como Bajaj ha ido mejorando sus marcas, sus diseños y sus cilindrajes. Mis amigos, pues este es un pequeño video con las motos de menor precio que pueden conseguir aquí en México y en algunos países con quizá la mejor eficiencia y quizá la mejor accesibilidad. Entonces, si estás pensando en conseguir una moto barata, buena y bonita, pues aquí tienes unas opciones. Obviamente dependerá del bolsillo de cada quien y de las preferencias, así como sus gustos. Y amigos, para terminar con el video, quiero cerrar con un gran mensaje de motivación para todos ustedes que están pensando en comprar su motocicleta. Este que viene en pantalla soy yo cuando adquirí por primera vez mi CBR600. Muchísimas personas me preguntaron que cómo le había hecho, que qué se sentía lograr una meta como la que yo logré. Y mi único consejo y parte de la experiencia que yo les puedo compartir es que hay que trabajar duro. Duro para conseguir lo que uno quiere. Yo tenía una camioneta, trabajé muy duro, me endrogué con esa camioneta, la tuve. Pero pues mi sueño siempre fue una moto, en esos tiempos no necesitaba mi camioneta. Así que pues salió un trato muy bueno en el cual decidí cambiar mi camioneta por esta motocicleta. No me arrepiento, no me arrepentí y tuve la motocicleta de mis sueños. Yo empecé con unas 150, he probado muchísimas motos, 125, he probado muchísimas estilos shopper. Unas motos estilos motocross, doble propósito, motonetas, scooters. Pero la que más siempre me llamó la atención fueron las motos deportivas. No sé por qué, pero yo las amo. Son mi pasión. No, 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 son una chulada esas motos. Y las personas que nunca hayan tenido el placer de haberse subido una motocicleta de estas no saben de lo que se pierde, mis amigos. Y si un día tienen la oportunidad de hacerlo, háganlo. Mi consejo es que si quieren algo, luchen por ello, vayan a lograrlo. Busquen la manera de conseguirlo y lo van a tener así como yo lo pude tener. Si yo lo pude tener, eso significa que tú que estás viendo este video también podrías conseguirlo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!